Hola, mi nombre es Ariane Zavala, soy estudiante del Colegio Johannes Kepler, de tercera bachillerato. Nuestro proyecto de divulgación científica se llama Centro de Interpretación Botánica, Identificación y Representación Botánica de Especies Nativas del Bosque Protector del Colegio Johannes Kepler. Este es un proyecto que nació en medio de la pandemia, fue una oportunidad para nosotros poder salir de nuestras casas y volver a ver nuestros amigos, por eso propusimos al colegio hacer una investigación sobre las distintas especies dentro de los senderos del bosque de nuestro colegio. Una vez que nos aceptaron el proyecto, estuvimos varios meses recorriendo los senderos, identificando y tomándole fotografías a las distintas especies para hacer el registro. Hola, mi nombre es Juan Zapata, fui parte del grupo de los miembros que iniciaron con el proyecto del Centro de Interpretación. Una vez identificamos las especies, nos descargamos la aplicación iNaturalist y registramos a las especies ahí, tomándoles fotos. Fue súper chévere porque la aplicación nos daba qué especie era, endémica de qué parte, nos mostraba más fotos y este registro ya queda ahí para que todas las personas que tengan la aplicación puedan acceder y vean qué plantas y especies son pertenecientes a la zona, a la que quieran ver. Hola, mi nombre es Valentina Jaramillo, soy estudiante de tercero bachillerato. Cerramos el proceso de estudio de las especies con la representación botánica en técnica de acuarela y el armado de una exposición para toda la comunidad educativa. Este proceso quedó como legado ya que se continúa el estudio de las especies en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!